Y a esta hora nos enlazamos con la actividad en el Estado de La Guaira. Buenas tardes, Rodiceli. A esta hora los saludo desde la Academia Militar de la Armada Bolivariana, ubicada en Catia la Mare, en el Estado de La Guaira, donde se realiza la clausura de la edición número 16 del Congreso Nacional y Tercer Congreso Internacional de Historia, una actividad liderada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Esta actividad asiste el jefe de Estado y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Se encuentra acompañado por el gobernador del Estado, La Guaira, José Alejandro Terán. Pedro Calzadilla e historiador, Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, y es recibido además por la agrupación Los Santaños del Estadio, que lo reciben en esta entidad. Recordemos que el Estado de La Guaira se convirtió en la capital de la historia y de la cultura al recibir a más de 1.700 personas en un hermoso evento que contó con más de 500 ponencias, como lo es este Congreso Nacional y el Tercer Congreso Internacional de Historia, que culmina el día de hoy en el Estado de La Guaira. Se realizó gracias al trabajo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Historia y la Gobernación de esta entidad. A esta hora vemos en las imágenes el saludo que le dan los habitantes e historiadores del Estado de La Guaira al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Algunos de los ejes temáticos del Congreso fueron de Bolívar a Chávez, pensamiento y doctrina bolivariana, bicentenario de la independencia en nuestra América, e historia geopolítica del siglo XXI, donde además se habló del imperialismo y el antiimperialismo, la historia de la defensa integral de la nación, entre otros temas abordados. Allí vemos esas imágenes donde el presidente Nicolás Maduro Moros celebra la clausura de este Congreso Nacional e Internacional de Historia. Es importante además resaltar que se trata del primer Congreso de Historia donde se enfatizó el escenario geopolítico actual. Uno de los enfoques es que lo que sucedió hoy en el escenario geopolítico del mundo es lo que será estudiado en el futuro como historia. Se presentaron además cerca de 700 ponencias, además de numerosos espacios para el diálogo y el debate. A esta hora podemos mencionar que saluda el presidente Nicolás Maduro Moros a los habitantes del Estado de La Guaira, historiadores, importantes escritores. También se encuentra en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, quien gustosamente saluda a todos los presentes acá, a las agrupaciones musicales, además que lo reciben con aplausos en el Estado de La Guaira. Este evento académico ha congregado por más de dos décadas investigadores, docentes y estudiantes interesados en la historia, la memoria y el patrimonio para reflexionar, debatir e intercambiar posturas, propuestas y opiniones que permitan construir de manera colectiva nuevas formas de analizar el pasado y reconocer y accionar en el presente. En esta edición el Congreso estuvo enmarcado en la conmemoración de dos fechas bastante importantes y significativas para nuestro país, la conmemoración de los 30 años del 4F y los 20 años del 13 de abril, hitos que marcan el inicio y la profundación de la revolución bolivariana. Ambos momentos dan cuenta de la insurgencia por el rescate de la patria y el protagonismo colectivo en defensa de nuestra soberanía. Este evento logró darle vigencia actual a la lucha liderada hace 200 años por el libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, quien durante la campaña del sur aseguró la independencia y la descolonización de los pueblos de nuestra América. Vemos en las imágenes del grupo musical que recibe al presidente Nicolás Maduro Moros de la agrupación Los Antaños del Estadio, que angustosamente reciben al primer mandatario y a la primera combatiente, Cilia Flores, quienes el día de hoy en contexto culminan este Congreso de Historia. Esos temáticos importantes fueron celebrados en esta entidad de Bolívar, la Chávez, pensamiento y doctrina bolivariana, vigencia del pensamiento bolivariano, movimientos políticos y sociales bolivarianos, socialismo del siglo XXI, alcance y significación del plan Simón Bolívar. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del ministro Ernesto Villegas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente Nicolás Maduro Moros. Bienvenido al acto de clausura del decimosexto Congreso Nacional de Historia, tercero internacional, que ha batido todos los récords. Más de 1.400 historiadores inscritos, 530 ponencias, un cúmulo de aportes al estudio y debate de nuestra historia, que desbordó las expectativas iniciales y obligó a extender un día más las deliberaciones. Así que sea bienvenido, señor presidente, sean bienvenidos también todas y todos los visitantes que nos distinguen desde distintas partes del mundo, que se han sumado también a acompañar a los historiadores e historiadoras de Venezuela en este Congreso. Bienvenido, por supuesto, el presidente del Poder Electoral, el historiador Pedro Calzadilla. Décadas de trayectoria en el estudio e investigación de nuestra historia y divulgación de nuestra historia, como parte además de la corriente de la historia insurgente, a la que se ascribe buena parte, por no decir todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy, a la historiadora Dulce Marrufo, quien viene desde el Estado Lara, integrante de la red de Historia, Memoria y Patrimonio, al joven historiador Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, el profesor Alexander Torres, presidente del Centro de Estudios Históricos, la profesora Carmen Bojorquez de Miranda, perdón, Carmen Bojorquez, lideresa de la investigación y divulgación de la obra del Generalísimo, agradeciendo a todos los historiadores que nos acompañan, al señor embajador de la República de Cuba, Germán Sánchez Otero, están aquí varios de los integrantes de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, Justicia y Reparación sobre los 300 años del colonialismo, entre ellos el profesor Luis Brito García. Nos distinguen con su presencia el señor gobernador del Estado La Guaira, José Alejandro Terán, el gobernador, el alcalde también del municipio Vargas, Suárez, y el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Sin más, señor presidente, vamos entonces a darle paso a esta jornada de intercambio, de saberes, de debates, quisiera que la profesora Dulce Marrufo nos hiciera lectura de un documento que ha sido elaborado al calor de las deliberaciones de estos tres días del XVI Congreso Nacional de Historia y III Congreso Internacional. Profesora Dulce Marrufo, adelante. Buenas tardes. Vamos a hacer lectura del documento de clausura del XVI Congreso Nacional de Historia y III Congreso Internacional de Historia realizado en La Guaira los días 5, 6, 7 y 8 de abril del 2022. Señor presidente, las y los militantes de la historia insurgente, ante todo queremos expresarle nuestra felicidad, porque estamos acá en gran fiesta de la historia que ha sido este XVI Congreso Nacional de Historia y III Congreso Internacional de Historia. Ante todo, expresamos nuestro profundo agradecimiento al gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán. Quien, con su equipo de trabajo, y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez, le damos el reconocimiento porque nos acompañaron en la organización y el desarrollo de este XVI Congreso. De igual manera, reconocemos el empeño y el compromiso en la realización de esta actividad, sin duda alguna, es el mayor evento académico-político que ha tenido lugar en Venezuela, y nuestra América y el Caribe. El Congreso Nacional de Historia tiene sus antecedentes en los congresos regionales de historia que fueron organizados inicialmente por cada uno de los integrantes de la revista Tierra Firme y un conjunto de docentes e investigadores comprometidos y militantes hace 30 años. El comandante Hugo Chávez Fría impulsó la creación del Centro Nacional de Historia y con ella el nacimiento de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, quien asumió desde el año 2010 la organización de este evento. La Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio es un movimiento social organizativo que agrupa historiadores e historiadoras, docentes, investigadores, cronistas, estudiantes de humanidades y ciencias sociales de todos los estados del país que realizan de manera permanente actividades formativas, investigativas de promoción y difusión desde una perspectiva insurgente, descolonizadora e inclusiva en todo el territorio nacional. Más de 560 ponencias de todo el país son el testimonio del arraigo de una propuesta político-historiográfica que tiene como centro al pueblo venezolano en su más rica expresión, multietnica y pluricultural. Una historia comprometida que visibiliza y rescata al protagonismo popular que hace valer la historia de los pueblos originarios de la afro-venezolanidad de cada una de nuestras comunidades. Esa que hemos entendido como historia insurgente. La continuidad de un liderazgo y su pueblo fundamenta la revolución en la memoria histórica de su gente, somos hijas e hijos de miles de años de historia viva que han rescatado la revolución bolivariana y el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Revolución que se fundamenta en la conciencia, resistencia y unidad del pueblo venezolano bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro Moros. Como nos dijo siempre el comandante Chávez, la perspectiva y la conciencia histórica son un motor indispensable para impulsar la acción de los pueblos en la realización de sus proyectos de paz, justicia, igualdad efectiva, respeto y convivencia entre las distintas culturas. Este congreso se celebra en los días previos a la conmemoración de los 20 años del 13 de abril, fecha en el que el pueblo venezolano en unión cívico-militar supo restituir el proceso revolucionario en demostración de su propia capacidad y protagonismo. Lo denominamos la conmemoración de lo que es precisamente la victoria popular. Los temas discutidos centrales en este decimosexto congreso podemos mencionar algunos. Descolonización de la historia y el fortalecimiento del proceso educativo. 300 años de colonización, resistencia y rebelión. Nuestra América en el ciclo bicentenario. Realización histórica del proyecto bolivariano 1992-2022. De igual manera, podemos destacar que todos y todas las ponentes participantes de este decimosexto Congreso Nacional de Historia y tercer Congreso Internacional de Historia expresamos nuestro compromiso con la defensa de nuestra soberanía, de la autodeterminación de los pueblos y su lucha permanente contra las agresiones, imposiciones imperialistas injerencistas. Este es un pueblo digno que no se somete a ningún arbitraje de medidas. Asumimos el compromiso de mantener vigente e inalterable nuestro derecho a preservar la memoria histórica como punta de lanza de construcción de nuestra identidad nacional. Nos comprometemos a defender la revolución bolivariana como proyecto político irreversible anti-recolonizador de inspiración continental y mundial. Rechazamos las intromisiones extranjeras y solicitamos el respeto a la no intervención en nuestros asuntos internos de nuestra nación y de todas las naciones del mundo que luchan por su libertad y su soberanía. reivindicamos la unión cívico-militar como herencia histórica en la lucha por la independencia la cual ha sido sostenida a lo largo del tiempo como parte del acumulado histórico de lucha de nuestro pueblo venezolano. En este sentido en el marco del llamado que usted ha hecho de dirigir todos los esfuerzos de la revolución bolivariana al desarrollo de las 3R punto NEX la Red Nacional de Historia Memoria y Patrimonio propone lo siguiente primero el desarrollo de un programa integral en el campo de la historia el cual estará dirigido a todos los niveles del sistema educativo que promueva la participación activa de las nuevas generaciones en el fortalecimiento y rescate de la memoria colectiva y la conciencia histórica ello será posible a través de la organización de una gran convocatoria que pueda ser llamado el primer congreso nacional de jóvenes estudiantes que estudien historia desde los distintos niveles del sistema educativo venezolano de igual manera proponemos revolucionar el programa el pueblo cuenta su historia creado por el comandante presidente Hugo Chávez Fría a través de la ejecución de planes y proyectos de recuperación de la memoria e historias locales desde una perspectiva insurgente descolonizada inclusiva inclusiva y transformadora y desde el poder popular con el poder popular y para el poder popular solicitamos la creación de un consejo nacional de historia memoria y patrimonio histórico como una instancia consultiva de asesoramiento y coordinación entre el poder popular y el gobierno nacional regional y municipal que impulse y promueva políticas de rescate del patrimonio tangible e intangible del país en alianza con instituciones de nuestro estado entre ellas el ministerio del poder popular para la cultura el centro nacional de historia el archivo general de la nación el centro de estudio simón bolívar entre otros solicitamos como red nacional de historia memoria y patrimonio la conformación de una comisión presidencial binacional para gestionar en el marco del bicentenario de la campaña del sur y gestionar ante el gobierno de colombia poder lograr la repatriación de los restos de dos venezolanos insignes que se destacaron durante la lucha por la independencia me refiero al general José Antonio Anzuategui y el general de división Pedro León Torre Larense ambos generales soldados de la patria lucharon y dieron su vida para alcanzar la independencia de la patria y el continente hoy nosotros somos resultado de esa lucha señor presidente durante estos cuatro días que estuvimos congregados en el congreso trabajamos hicimos una intensa lucha y discusión y de allí han surgido un conjunto de propuestas que se suman a las reclamaciones y las peticiones que hacemos estas recomendaciones de alguna manera permitirán nutrir además el trabajo del plan estratégico que se estaría planteando en el marco del tiempo dos mil veintidós dos mil treinta así que esto va a permitir dar el horizonte del ciclo bicentenario y esta es una petición que como red nacional de historia memoria y patrimonio la estamos realizando de igual manera solicitamos también ante la el éxito de esta convocatoria de este congreso que traspasó todas las expectativas y que sumó la presencia de invitados nacionales de todo el territorio nacional de distintos países que nos acompañan ya hemos recibido solicitudes de algunos gobernadores de estado aquí está el gobernador del estado Miranda quien ha pedido el congreso en una próxima edición para el estado Miranda pero también también tenemos la petición de el gobernador del estado Mérida y como y vamos a discutir para que este mismo año dos mil veintidós Mérida tenga su primer encuentro nacional de historia allí mismo en su territorio y el próximo año podamos anunciar el congreso de historia en el estado Miranda Miranda como el libertador Simón Bolívar y su espada recorren todos los caminos del continente y del mundo por la lucha hacia la libertad y la soberanía también la historia insurgente avanza con fuerza en todo el territorio nacional para elevar nuestra conciencia nuestra venezolanidad y nuestra condición nuestra americana y caribeña para seguir y continuar fortaleciéndonos como un pueblo digno solidario irreverente y profundamente revolucionario muchas gracias muchas gracias a la profesora Dulce Marrufo historiadora de la historia así comienza el acto de clausura del decimo sexto congreso nacional de la historia tercero internacional que ha sesionado aquí en el estado La Guaira 6 7 y 8 de abril del año 2022 año bicentenario de la batalla de Bomboná y de Pichincha y de los amores de Bolívar y Manuela mis saludos buenas tardes a todos y a todas queridos y queridas de Venezuela y del mundo presentes gracias por esta invitación a la clausura de este congreso número 16 16 capítulos cada uno mejor que otro pero este ha sido el mejor de todo el capítulo La Guaira vamos a ver qué pasa cuando vaya para Mérida Miranda y más allá y el tercer congreso internacional quiero felicitar de verdad a los medios de comunicación a Venezolana de Televisión a TVFAM a Telesur a RT porque hicieron una cobertura fabulosa al programa dirigido por Alejandro bastante historia hay aquí bastante a ese programa le falta la segunda frase la primera dice bastante historia hay aquí y la segunda dice bastante ovarios hay aquí falta ese pequeño detalle cúmplase y complementese buena cobertura lo cual nos permitió hacer seguimiento a las entrevistas a los debates a los programas a los foros a los eventos y así debe ser un congreso de historia un congreso de puertas abiertas conectado con el pueblo conectado con el movimiento popular conectado con el poder popular maravilloso un centro de luces que se esparce y viene de todo el territorio nacional muchas gracias a la profesora Marrufo por su síntesis sus palabras y su informe final aquí entre el ministro Ernesto Villegas y el historiador y excelentísimo señor presidente del poder electoral Pedro Calzadilla me llenaron de libros mira entre estos libros que tengo aquí hay algunos regalos personales o presentes de Ernesto Villegas por ejemplo aquí está este libro de alemanes a nazis libro interesante lo empecé a ojear de Peter Fritsch Fritsch amigo tuyo Peter Fritsch primer libro en el mundo hay un gran debate y una gran batalla contra el resurgimiento de la ultraderecha neonazi y contra los nazis como el caso de los nazis en Ucrania y todas sus aberraciones atrocidades y asesinatos a lo largo de estos años hay un gran debate sobre la lucha de la humanidad contra el resurgimiento del neonazismo del nazismo y del fascismo que aquí en Venezuela los hemos derrotado consecutivamente a lo largo de estos años el neonazismo el neofascismo el nazismo y el fascismo derrotado está aplastado está en tierra bolivariana ayúdame por favor Ernesto igual me regala me regala Ernesto me había prometido este libro negros en los campos nazis interesante ¿verdad? ah Germán Sánchez Otero mira negros en los campos nazis nuestros abuelos allá en los campos nazis también me regala el presidente Pedro Calzadilla historiador un libro interesantísimo creo que estos son caricaturas de Eneco ¿verdad? la portada es de Eneco de la tarjeta al voto electrónico un trabajo de Eleazar Díaz Rangel Santiago Paul Roberto Malaber y Marco Fuenmayor interesante trabajo de la tarjeta al voto electrónico Venezuela ha construido un sistema electoral transparente auditable seguro el más avanzado del mundo entero y no lo decimos por falso orgullo por ego no lo decimos porque es verdad Pedro Calzadilla historiador igualmente me llega un regalo bien bonito de Farruco Sexto Farruco Farruco está en vivo ya en su tierra hermosa de Galicia y desde Galicia Farruco me envía un trabajo de un historiador miren ojo de un historiador catalán que escribe este libro La invasión de América una nueva lectura de la conquista hispana de América una historia de violencia y destrucción Antonio Espino suena bien este libro ¿verdad? ¿ah? les provoca ¿verdad? bueno lo voy a digitalizar para publicarlo en mis redes sociales para que ustedes tengan acceso inmediato democratizar el regalo no se puede tiene derecho de autor en este tiempo no hay derecho ¿verdad? de autor ni nada de eso ahora publicamos en fíjense este esta dedicatoria de Farruco vale Farruco lo queremos mucho gran arquitecto pensador hombre leal a nuestro comandante Chávez en todas dice Farruco querido presidente espero que este libro contribuya al debate por la descolonización de la historia de nuestra América se lo entrego con admiración y agradecimiento y afecto profundo Farruco 25 de marzo 2022 gracias Farruco hasta Galicia desde La Guaira vaya nuestro saludo ayúdame por aquí por favor guárdame para leerlo esta noche se ve interesante Ernesto igualmente Alejandro me regala este folleto que yo publiqué hoy hoy lo publiqué un trabajo extraordinario de Vicente Lecuna Alejandro Terán quiero saludar al gobernador de La Guaira Alejandro Terán joven gobernador al joven gobernador de Miranda Héctor Rodríguez Castro pero que hoy no consiguió cola en el camino mis saludos al alcalde Suárez de municipio Vargas en La Guaira Vicente Lecuna campaña de bomboná 200 años de que el libertador Simón Bolívar se enfrentó a una de las batallas más difíciles y complejas dolorosas y sangrientas de su historia como libertador y conquistó la victoria luego como toda victoria militar en condiciones adversas le costó tiempo para continuar su camino al sur encontrarse con Sucre liberar liberar lo que hoy es Ecuador y pasar a liberar definitivamente el Perú y el alto Perú Suramérica y con la liberación de Suramérica consolidar y expandir la independencia de lo que hoy es América Latina y el Caribe campaña de bomboná Vicente Lecuna ayúdeme por favor pero no te quedes con los libros Ernesto recógelos aquí porque se los queda Ernesto y Ernesto me trajo 15 libros náguara 15 Ernesto de la colección especial febreros y abriles que es la colección de libros en homenaje a los 20 años de la resurrección y victoria del pueblo de Venezuela contra el golpe de estado contra el comandante Hugo Chávez que dice Ernesto de esta colección presidente atendiendo a las actividades que usted aprobó propuestas por la comisión que encabeza nuestra vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez se incluyó una línea editorial de producción de 30 títulos relativos a estas dos fechas que nos han estremecido este año 2022 que son los 30 años del 4 de febrero y los 20 años del 13 de abril lleva por nombre un título robado a una canción hermosa de Amilcar Briceño febreros y abriles y reúne una producción diversa de autores venezolanos y algunos que no son venezolanos sobre estos hechos históricos tiene usted en sus manos por ejemplo de Yaria Miraflores de José Vicente Rangel libro este título se lo puso el comandante Hugo Chávez recuerdo estábamos en La Habana él estaba en tratamientos allá y José Vicente le envió el libro que recopila todas las entrevistas que José Vicente le hizo al comandante Chávez y le dijo en la nota que le enviaba que le pusiera el libro al libro el título y Chávez empezó a ensayar varios títulos hasta que llegó a este título este es un título chavista de Yare a Miraflores el mismo subversivo igual tenemos aquí otros libros no me toques el libro se los queda de Ana Cristina Bracho a Ana Cristina Bracho está aquí Ana Cristina Ana Cristina 23 jefe la batalla que evitó la guerra la resistencia grande del pueblo de Venezuela a las amenazas de invasión las enfrentamos con valentía con serenidad y sabiduría y salimos victoriosos después viene el título de Argenis Rodríguez febrero este libro de que trata Ernesto fundamentalmente del Caracaso recordemos que febrero reúne fechas históricas como usted acaba de mencionar el 23 de febrero del año 2019 pero el 27 de febrero del año 89 marcó en dos 33 años somos los hijos e hijas del Caracaso los hijos e hijas de la rebelión de ahí venimos nosotros igualmente revista tierra firme ah profesora Marrufo mira tierra firme el Caracaso colección febreros y abriles de Humberto Gómez García Humberto Gómez de la Guaira Hugo Chávez Frías del 4 de febrero a la quinta república usted la colección febrero y abriles que si lo lo dispone usted el señor ministro debería regalarle una colección a cada delegado del congreso de historia le parece por ahora digital no 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 por la vía física compadre de Moisés Peralta el Guarenazo despertar de un pueblo gráficas del 27 de febrero en Guarena de esos caminos venimos José Roberto Duque el mal hablado ¿dónde está José Roberto? José Roberto es grosero como él solo yo creo que le gana el conde el guacharo ¿verdad? muy caraqueño él es caraqueño muy caraqueño José Roberto Duque tiempos del incendio contundente ¿verdad? tiempos del incendio José Roberto Duque también del 11 al 13 testimonios y grandes historias mínimas de abril 2002 los testimonios del pueblo heroico que salió a las calles en Petare en Catia en Los Teques en Maracay en Valencia pueblo a la calle pueblo victorioso en una rebelión cívico-militar perfecta 13 14 de abril rebelión cívico-militar perfecta perfecta Cleber Ramírez honor y gloria a Cleber Ramírez historia documental del 4 de febrero no lo conozco este libro ese bien interesante Alejandro ¿ah? Pedro ¿te parece? ¿qué contiene? presidente una cantidad de decretos instrumentos que preparaban pues los coaligados para la insurrección cívico-militar del 4 de febrero y desde esa mirada de la historia hay una reconstrucción de los hechos José San Ross 4F la rebelión del sur y esta foto del comandante Chávez ¿recuerdo esta foto? ¿te recuerdas Silia? Silita Flores de Maduro mi esposa un abrazo ahorita bailamos merengue antiguo de Caracas Silita la bonita que ahora usa su mascarita aquí está 4F la rebelión del sur esta foto de Chávez es cuando fuimos a inscribir el partido movimiento quinta república MBR el 18 de octubre del año 1997 fuimos a solicitar el nombre del movimiento quinta república recuerdos de ayer nuestro gran E.A.R. Herrera siempre presente ficción y realidad en el Caracaso periodismo literatura y violencia yo si le voy a regalar le he venido regalando esta colección de febreros y abriles por la vía digital al pueblo de Venezuela y a los amigos del mundo yo si por la vía digital José Ignacio López Vigil golpe de radio los tres días que transmitimos peligrosamente golpe de estado ¿no? ese libro presidente recoge la experiencia vivida por los compañeros de radio fe y alegría que fue una radio excepcional a mí me hicieron una entrevista en radio fe y alegría no sé si la publican aquí el 11 de abril a las 7 de la noche y ya en ese momento teníamos los elementos suficientes para saber que se estaba ejecutando un golpe de estado que habían hecho un falso positivo con los asesinatos perpetrados por los francotiradores contra los manifestantes del puente Yaguno y contra parte de los manifestantes de la oposición que llegaron a la avenida Varal los asesinaron ellos mismos con francotiradores escondidos para echarle la culpa al comandante Chávez decir ante el mundo que Chávez había matado a su pueblo falso positivo más o menos lo que pasa en Ucrania ¿verdad? falso positivo para justificar el golpe de estado la traición de algunos políticos y de algunos militares esto fue bien descrito en su momento y en su época inclusive hay un libro de Ernesto Villegas que logra aunque no está en la colección febreros-abriles pero es un libro de obligatoria consulta de obligatoria lectura Radio Fía Alegría me llama porque yo era diputado era jefe del grupo parlamentario del bloque de la patria y me llama yo acababa de salir de Miraflores íbamos por la avenida Urdaneta la avenida Sucre lo recuerdo perfectamente yo tenía un celular plateadito así pequeño que se abría y le recibí la llamada y denuncio el golpe de estado Radio Fía Alegría que la sede principal de Radio Fía Alegría la conozco muy bien quedaba en coche no sé si todavía queda en coche y saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de Radio Fía Alegría y de Fía Alegría nuestros queridos compañeros aquí está este libro que no es de la colección está mire ya en inglés April Inside the Cup ¿ah? Ernesto Villegas por la guarda por ahí sigo con la colección Alexis Rosa periodista La noche de los generales la verdad sobre el golpe del 11 de abril un ensayo de Alexis Rosa de Anzuategui Luis Brito García la dictadura mediática de Venezuela investigación de unos medios por encima de todas sospechas buen trabajo de Luis Brito la guerra mediática la dictadura mediática de Venezuela y del mundo hoy más que nunca estamos viendo una dictadura mediática de occidente contra el mundo para justificar una escalada que pudiera llevar a una guerra desastrosa a una tercera guerra mundial se están alineando económica política diplomática y militarmente occidente para ir a una gran guerra contra Rusia desde Venezuela lo denunciamos quieren ir a una guerra para desmembrar a Rusia partirla en pedazos destruirla y acabar la esperanza de un mundo multipolar donde podamos vivir todos y todas así que si en algún momento ha habido una dictadura mediática en el mundo es en este momento la dictadura mediática de occidente con sus mentiras obscenas y sus campañas contra la humanidad habrá que escribir el libro Luis Brito dictadura y guerra mediática de occidente contra el mundo 2022 como el mundo logró vencer esa dictadura y por último el libro que nos ha traído de regalo para este congreso la colección febrero y abril Jorge Dávila la rebelión de los gerentes y el petróleo venezolano tremenda manipulación con la llamada meritocracia y toda esa ideología neoliberal que fue derrotada de frente con la verdad del pueblo venezolano vamos a bautizar entonces estos libros para empezar bien esta clausura del congreso número 16 de historia insurgente la historia insurgente siempre con la gente ¿verdad? bueno Alejandro ¿qué nos puedes decir de este congreso mientras llegan los pétalos? Alejandro bueno muy buenas tardes señor presidente a todos y todas sin duda alguna este congreso es el evento académico más grande que ha tenido el país en muchos años tenemos la representación de todos los estados del país de 11 países del extranjero y además señor presidente este congreso que se enmarca en los 30 años de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 y los 20 años de la victoria popular del 13 de abril nos llama a reflexionar sobre nuestra historia presente nuestra contemporaneidad tenemos el reto de hacer la historia de la revolución bolivariana de empezar a construir los archivos de la revolución bolivariana y que quede en la memoria histórica todos los logros y todos los avances que hemos construido juntos como pueblo bueno me paro en un segundo para bautizar oficialmente hoy 8 de abril del 2022 estos 15 libros maravillosos de las ediciones febreros y abriles con motivo de los 30 años del 4 de febrero de 1992 y de los 20 años de la resurrección victoriosa cívico-militar del pueblo de Venezuela el 13 y 14 de abril del año 2002 pétalos tricolores que buen detalle Ernesto siempre pendiente de todo Ernesto la historia que es un proceso nos va convocando siempre de verdad yo creo que siempre en Venezuela hubo una gran inquietud sobre el rescate de la historia ha habido grandes investigadores grandes escritores grandes historiadores en el siglo 19 siglo 20 que fueron como colocando los bloques de las columnas y las paredes de lo que iba a ser cada uno hizo un aporte para explicar reivindicar el proceso revolucionario de la guerra de independencia en principios del siglo 19 luego se sumaron voces de toda América Latina del Caribe desde México Argentina bueno Cuba Nicaragua bueno toda América Latina y el Caribe para hacer una una reinvención un reformateo de la interpretación histórica de la conquista y la colonización del papel de la resistencia de los movimientos indígenas del papel y el impacto vivencial cultural de la llegada de nuestros abuelos de África del proceso de mestizaje profundo que se dio más en unos países que en otros en Venezuela el proceso de mestizaje fue intenso total transversal lo sigue siendo el proceso de mestizaje en todos los sentidos así que fueron muchos elementos que fueron sumando a la construcción de una conciencia histórica pero sin lugar a duda fue con el surgimiento del liderazgo del discurso de la concepción de la doctrina bolivariana del comandante Hugo Chávez que en Venezuela se inició una nueva etapa de los procesos de enseñanza de la historia de interpretación de la historia y el nuevo papel que la historia empezó a jugar en el discurso político en la vida política de la nación en la vida cotidiana del pueblo la historia se convirtió en fuerza viva en fuerza motriz en fuerza inspiradora en fuerza de valores en fuerza reivindicadora no solo del pasado en fuerza reivindicadora de los proyectos futuros de la visión hacia el horizonte y la esperanza del futuro del siglo XXI en ese sentido me parece muy importante los debates que se han dado en este congreso los debates que desde este congreso pueden impactar más allá en América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe está construyendo su propio camino más allá de vaivenes que pudiera haber en un momento dado todos los procesos ningún proceso es lineal tiene garantizado su victoria eterna y perfecta eso es mentira los procesos tienen que permanentemente retroalimentarse reinventarse revolucionarse renovarse para que se mantengan vivos activos adaptados a todas las épocas adaptados a todos los tiempos eso lo aprendimos muy bien de Fidel el reinventor y revolucionador de la historia lo aprendimos muy bien del comandante Hugo Chávez que estaba permanentemente un ojo pelado con las cosas que estaban mal y que había que cambiar y era un hombre de mente abierta para renovar las cosas que había que renovar para reinventarse para refrescarse Hugo Chávez era el antidigmático por excelencia guerrero antidigmático creador dialéctico en su pensamiento y en su acción nosotros hemos venido diciendo queridos compañeros historiadores queridas compañeras historiadoras de Venezuela y de América Latina hemos venido diciendo que Venezuela entra y creo que la humanidad en una nueva época una nueva época desde el punto de vista comunicacional cultural político con el conflicto en Ucrania el surgimiento el surgimiento de esa nueva época ha entrado en momento turbulento y acelerado los acontecimientos que hoy sacuden al mundo producto del conflicto con los nazis de Ucrania han acelerado muchos elementos de lo que va a ser inevitablemente la composición de un nuevo mundo un mundo multipolar pluricéntrico un mundo de los pueblos sin lugar a duda vendrá el tiempo del mundo de los pueblos no tenemos ninguna duda y tenemos toda la certeza de que ese mundo aunque turbulento está ese mundo va naciendo con nuevos paradigmas con nuevas situaciones nosotros no podemos quedarnos detenidos frente a los cambios que hay como dicen por ahí Ernesto agua en posada agua encharcada que dicen en posada o encharcada también se puede decir estancada agua que se se estanca se empicha se dice en Venezuela se hace echa a perder pues traducción agua que se estanca se empicha pensamiento que se estanca muere ciencia social que se estanca muere o le pasa el tiempo y queda para los archivos generales de la nación tenemos que estar atentos a los cambios en nuestros países y plantearnos ser vanguardia en los procesos de cambio políticos en los procesos de cambio del pensamiento por eso compañero Alexander Torres compañero presidente del centro nacional de historia compañeros y compañeras tan importante este congreso de historiadores tan oportuno este congreso para que venga a alimentar con la fuerza de la historia la renovación del pensamiento revolucionario del nuevo bolivaranismo del siglo 21 que representamos hoy por hoy en Venezuela en América Latina y en el Caribe alimentar de la historia tenemos suficiente bagaje histórico tenemos suficiente pensamiento estratégico suficiente pensamiento y doctrina militar compañeros generales de la fuerza armada nacional bolivariana almirantes oficiales un aplauso a nuestra fuerza armada bolivariana hoy estamos haciendo este hermoso acto aquí en la academia militar de la armada bolivariana de Venezuela centro de luces centro de historia y de allí es que nuestro comandante Hugo Chávez rompió los paradigmas del discurso político de la comunicación política de la vieja cultura política rompió los paradigmas de los programas históricos de los programas de gobierno de la estrategia política y logró construir un poderoso pensamiento basado en las raíces de nuestra historia inspirado en la fuerza de la historia de nuestra patria grande América Latina y el Caribe grandes retos tenemos hacia adelante nosotros grandes retos de verdad un reto fundamental es mejorar la calidad del contenido histórico que se da en los programas educativos a los niños niñas jóvenes y a todo el sistema educativo venezolano lamento que no hayan invitado Ernesto es tu culpa a la ministra Yelitze Santaella bueno porque tenía que estar hoy porque si nos preguntamos hacia donde debe ir todo el conocimiento producido en este congreso el primer lugar donde tiene que impactar pero de inmediato tiene que ser en el sistema educativo de Venezuela y mejorar la formación de los maestros las maestras los profesores las profesoras y los contenidos de los programas que se le dan a nuestros niños niñas y jóvenes a lo largo y ancho del sistema educativo eso es un reto tenemos que afinar el carácter descolonizador de los programas educativos del sistema educativo nacional el impacto colonizador y de dominación que tiene aún es muy grande aún es muy grande y sobre la educación nosotros podremos aspirar sin lugar a duda a tener una generación mejor preparada de una espiritualidad más genuina y profunda de una conciencia anticolonialista antiimperialista independentista más firme por educar a nuestro pueblo en general porque el segundo impacto de los contenidos de las investigaciones de los discursos de los documentos de las conclusiones de este congreso tiene que ir a los medios de comunicación como digo yo los impactos de este congreso los descubrimientos de sus debates deben de manera directa modificar y mejorar las capacidades comunicacionales nuestras en medios redes calles y paredes aquí está Alfred Nazaret vicepresidente de comunicación de gobierno ¿cuántas cosas hay que hacer? no solo textos educativos para ser estudiados por los muchachos que hay que hacerlo bien y rápido son tareas que hay que cumplir nuevas guías de estudio nuevo enfoque de la historia en el sistema educativo y que se vaya construyendo un enfoque histórico de la historia insurgente de la historia descolonizadora de la historia rebelde de la historia llena de esperanza de nuestro pueblo un nuevo concepto histórico en el que vayamos educando a todo el que haya que ser educado de nuestro pueblo de los maestros maestras de los niños niñas y jóvenes y vayamos asumiendo también darle el debate en elementos claves paradigmáticos de la interpretación histórica dar el debate y ganarlo en TikTok ¿ustedes saben qué es TikTok? ¿quién ve TikTok todos los días? levante la mano ¡ay! son unos aburridos no ven TikTok ustedes no están en nada ¿quién de ustedes tiene Instagram? más o menos no todos Facebook Twitter confirmo que son unos aburridos todos tienen Twitter las redes sociales son dominantes y determinantes dice el profesor Ignacio Ramonet son la quinta edad comunicacional de la humanidad dice Ramonet yo no sé si tú estás de acuerdo Ramonet dice eso yo le creo yo le creo todo lo que diga Ramonet Ramonet dice que estamos en la quinta edad comunicacional de la humanidad y ya las redes sociales son dominantes y el que no dé el combate en las redes sociales se convierte en un dinosaurio eso lo digo yo entonces tenemos que llevar este debate tan hermoso tan justo tan pertinente a TikTok y hacer las piezas Alfred Nazaret con los muchachos de la OVE con los muchachos de los liceos hacer las piezas sobre el colonialismo sobre la descolonización sobre Bolívar sobre Huayca y Puro sobre Negro Primero sobre Adel Dresote sobre Luisa Cáceres Arizmendi hacer las piezas sobre los 200 años de Pichincha ah tienen que rehacer su agenda de trabajo Alfred Nazaret lo están haciendo pero debemos ganar esa batalla ahora se van a cumplir los 200 años de Pichincha allá estaremos en Quito celebrando los 200 años de Pichincha junto al pueblo del Ecuador ahora se van a cumplir los 200 años de la primera mirada del amor de Manuela y Simón 200 años cuánto se puede hacer y decir ahora se van a cumplir el 26 de julio los 200 años del encuentro entre dos gigantes José de San Martín y Simón Bolívar allá en Guayaquil allá estaremos en Guayaquil el 26 de julio también Ecuador epicentro del Bicentenario hay que hacer hay que hacer mucho más mucho más porque una de las fuerzas y de las virtudes de esta nueva época histórica y una de las garantías de continuidad del proceso de liberación de América Latina y del Caribe en el siglo XXI está en la doctrina correcta sobre la historia en adoptar el concepto de la historia insurgente rebelde descolonizadora y en desde allí construir un discurso político pertinente esperanzador transformador de cada país turbulencia siempre va a haber no lo vamos a saber nosotros que hemos pasado por las más grandes en muchos años dificultades siempre va a haber pero si algo podemos sacar nosotros como enseñanza conclusión de lo que hemos vivido estos 23 años hermosos de revolución bolivariana es que una revolución o un proceso de cambio así sea progresista para que pueda superar las turbulencias debe asumir con fuerza las banderas del cambio que los pueblos aspiran no se puede vacilar como dijera Bolívar vacilar es perder y el que vacila pierde lo que hay que ir para adelante en los procesos de cambio a buen entendedor ustedes me entienden venidme los ojos nos entendemos ¿verdad? bueno saludó a la gente que hay por aquí de Sudamérica nos entendemos los sudamericanos dijo Bolívar vacilar es perder y el que vacila pierde compadre o asume tu proceso de cambio o te pasa la historia por encima esa es la historia verdadera que hemos aprendido los que hemos resistido hemos luchado y vamos victoriosos en este camino del siglo XXI ¿qué dice Silia? está de acuerdo Silita Ernesto pide la palabra peligroso cuando pide la palabra ¿qué dice Ernesto? gracias presidente por darme ya me comuniqué con la señora ministra de educación señor presidente para ofrecerle disculpas en nombre de todo el equipo organizador la falla de protocolo no podía faltar algo que criticar pero bueno ella está conectada y quiero informarle señor presidente que en el contexto de la comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica justicia y reparación por los 300 años del colonialismo sostuvimos una muy interesante reunión con el equipo del ministerio del poder popular para la educación encabezado por la profesora Yelix de Santaella donde nos hicimos eco de este planteamiento particularmente por una preocupación que trajo al seno de la comisión el historiador Luis Rito García y se hizo una presentación muy exhaustiva sobre los planes del ministerio de educación en esta dirección que va a comenzar con algo muy sencillo presidente que es pudiera parecer tonto pero no lo es una cantidad de planteles educativos venezolanos que llevan el nombre de conquistadores algunos llegan al exabrupto de ser a la vez liceos o escuelas bolivarianas con el nombre de un conquistador hay que descolonizar todo a todo nivel con conciencia incorporando al estudiantado al magisterio incorporando un debate haciendo la consulta haciendo la consulta a todo nivel estoy de acuerdo así como nosotros descolonizamos una super autopista que tiene Caracas que va desde el sur hasta el este de la ciudad desde Cuau hasta Petare y tenía el nombre de un genocida de un asesino que violó descuartizó y mató abuelos abuelas a niños y niñas ¿verdad? tenía el nombre de un general del imperio español Francisco Fajardo Francisco Fajardo la autopista Fajardo no es un insulto a la memoria histórica de nuestros abuelos indígenas de nuestras abuelas indígenas y nosotros el año pasado antepasado estaba empezando la pandemia decretamos que se le quitara los símbolos y el nombre de esa gran autopista de la capital y se llamara autopista gran cacique Huaycaipuro así fue y ahora Huaycaipuro brilla en emoción en bonitura con murales flores eso se puso bonito bonito gracias a la alcaldesa de Caracas Carmen Teresa Meléndez Rivas bien bonito viste se puso eso arreglamos la autopista aún más la pusimos bella y ahora está Huaycaipuro y todos los niños niños y niñas pintados en murales en paredes son pasos que parecen pudiéramos llamarlo intrascendentes para algunos pero no es así es descolonizar todo en nuestra vida para que nosotros construyamos una sola independencia y una sólida visión de nuestro pueblo hacia el futuro bueno atención Yelitze Santaella ministra del poder popular para la educación aquí hay un conjunto de propuestas que me hizo la profesora Marrufo y estoy de acuerdo que se vaya a un proceso de cambio y adecuación positiva de todos los programas educativos a nivel de escuelas y liceos y se convoque de la mejor manera y lo más pronto posible antes de terminar este año escolar un gran el primer congreso nacional de historia de los jóvenes estudiantes de Venezuela para rehacer todos los programas educativos junto a los estudiantes junto a los maestros junto a las maestras primer congreso nacional de historia de jóvenes estudiantes maestros y maestras cumplase igual la profesora Marrufo nos ha propuesto el reimpulso del programa el pueblo cuenta su historia creado por nuestro comandante Chávez y encargo al ministro Ernesto Villegas del plan para el reimpulso del programa el pueblo cuenta su historia de manera inmediata cumplase y el historiador profesor Pedro Calzadilla presidente del consejo nacional electoral me ha hecho una propuesta pues yo quiero que el profesor Pedro Calzadilla que ha sido un líder fundamental en el movimiento nacional de historia insurgente descolonizador y rebelde ha sido una voz fundamental Pedro Calzadilla pido un aplauso para él como profesor investigador historiador don Pedro Calzadilla yo quisiera que él una vez que el equipo técnico le entregue un micrófono y el cual ya tiene en su mano me hiciera un balance Pedro querido Pedro un balance ¿cómo te parece este poderoso movimiento que se ha levantado de la historia insurgente y además tú tienes una propuesta que yo quisiera que la explicaras la socializara para tomar una decisión con ustedes Pedro Calzadilla adelante por favor sí gracias presidente ante todo un abrazo fraterno a la red de historia memoria y patrimonio a quienes la integran venezolana y venezolana de todo el país esa organización social esta red con más de 10 años ya de existencia es la responsable de la realización de este congreso y es la responsable de la gran batalla que desde todos los terrenos de nuestro pueblo de nuestro país ha dado se ha dado en el terreno de la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano en la liberación de la opresión en la conciencia histórica para poder provocar y hacer surgir la liberación en el tiempo presente primero que nada quería dar ese agradecimiento agradecer por la invitación haber participado en este maravilloso congreso que como se ha dicho aquí ha batido todos los récords de participación de calidad de las ponencias de debates presidente usted lo ha dicho bien hay un gran desafío y de repensarnos y entender esta época usted lo ha llamado el surgimiento de una nueva época y creo que es un buen reto para el próximo congreso nacional de historia asumir esto como un una tarea de reflexión en que consiste existe esa nueva existe esa posibilidad estamos en trance de ver surgir o estamos ya imbuidos en un nuevo tiempo histórico es un buen tema para el próximo congreso este congreso presidente del cual he participado como un miembro más de la red realmente nos ha dejado sumamente complacidos hay en Venezuela un movimiento de historia que lleva adelante una legión de patriotas no solo historiadores historiadoras sino cronistas populares comunales trabajadores de la defensa del patrimonio militantes de la conciencia histórica que están por todo el país en todas partes los encontramos y tienen la convicción absoluta de que este tiempo es un tiempo para ir al combate de la historia tiempo de historia insurgente muy emocionante y auspicioso lo que ha ocurrido en este congreso presidente de este congreso ha surgido y ahí le explico la propuesta que no yo he tenido he tenido la oportunidad de planteársela pero es una propuesta colectiva como es colectivo todo el planteamiento y las ideas que han surgido alrededor de la historia insurgente hemos identificado la necesidad de contar con una instancia de articulación coordinación y asesoría de los distintos entes movimientos sociales personalidades que hacen vida y que tienen responsabilidades en relación a la conciencia histórica esa instancia que no es una instancia burocrática que no requiere una institución no requiere crear nuevos gastos para el estado es simplemente una instancia de coordinación nos está haciendo falta todas estas tareas que usted ha indicado todos estos desafíos estas propuestas esa instancia ese consejo puede estar puede ser la instancia que permita articular y hacer más eficientes ese trabajo de allí la propuesta presidente ¿cómo sería cómo crees tú que sería su creación un consejo de estado de la historia y el patrimonio del país? ¿cómo sería eso? han surgido propuestas y primero la idea de que sea un consejo de estado para que involucre a los distintos entes y niveles del estado venezolano y que incluya y que pueda denominarse consejo de estado para la historia la memoria y el patrimonio histórico y tenga esa facultad esa responsabilidad otorgada por usted bueno me parece muy bien y encargo también ante ustedes al ministro Ernesto Villegas para la creación inmediata de un consejo de estado de la historia del patrimonio histórico que articule a todas las instituciones de Venezuela y pida asesoría internacional y Venezuela tenga ese portento un consejo de estado de la historia muy importante vital lo hemos sabido y así lo sabemos igualmente la profesora Marrufo hizo la propuesta que ameritaría una coordinación con las autoridades históricas o de las instituciones históricas de Colombia es una propuesta que hay que ir macerando que es la solicitud para una vez ubicados históricamente hablando podamos repatriar los restos mortales de los libertadores generales Pedro León Torres y general José Antonio Anzuategui al Panteón Nacional de Venezuela aprobado vamos a hacer las gestiones vamos a movernos en esa dirección para que Pedro León Torres héroe de la batalla de Bomboná venga a su tierra y José Antonio Anzuategui excelente excelente bueno compañeros compañeras los felicito nos vemos el próximo año en Mérida en la edición número 17 felicitaciones grandes éxitos éxito total el congreso número 16 de historiadores e historiadoras de Venezuela y el tercer congreso internacional les digo como siempre nuestro compromiso con la historia y con la patria hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias pues hasta la próxima de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha informado una serie de asuntos y de acuerdos desde este congreso que culminó el día de hoy desde el estado de la Guaira tenemos que afinar el carácter descolonizador de los programas educativos nacionales el impacto colonizador que esto ha dominado y sobre la educación se puede aspirar a tener una generación mejor preparada de una espiritualidad más profunda una conciencia independentista más firme para poder educar al pueblo además este congreso debe tener un impacto en los medios de comunicación social modificar todas las capacidades de informar en medios redes calles y paredes con esta información despedimos este contacto adelante allí tenían la clausura del 16º Congreso Nacional de Historia allí el presidente de la República Nicolás Maduro hizo un llamado a reforzar los esfuerzos por difundir la historia de Venezuela con esta información nosotros vamos a despedir este contacto de último minuto con esta información de la República